¡Hey! ¿Qué pasa gente? Aquí Nightwear y como siempre me acompañan mi colega Luna Hola, ¿qué tal? Y ya estamos en la sexta misión, espero que esta vez no nos caemos tanto encima, por favor Yo tengo que cambiar mi saludo, eh, me lo digo hola, ¿qué tal? aburre Sí, sí, todo el mundo que invita a mi canal dice hola, ¿qué tal? o holas ¡Hola, su hermano! ¡Su hermano! Hola, ¿qué tal mejor? Sí, queda más civilizado Un poquito Si a mirar el coche a comer sacado, eh Ya no ves, esto... esto usa panda, niño ¿Por qué has parado? No puedo conducir más sobre este terreno El polvo ha ensuciado tanto en los cilindros que casi no avanzamos Iremos a pie Joder, macho ¿Por qué? Estamos buscando la manera de entrar en las instalaciones a pie Entendido, Winter, no os olvidéis de esa vista al cambio ¿Eh? Parece que esos cabrones de Guayu estén buscando a alguien que aún no encuentro Nada, el más boom de basque El más boom de basque, de verdad, ¿eh? Tres plagues de identificación, tres grabaciones y una lema legendaria No sé, tengo que agacharte No sé, vamos a ir a buscar a las instalaciones A ver No hay Lo sé mejor, se adelantan, también. Entendido Winter, seguid con la misión, eso puede esperar. Cambio. Pues me dio un canal de estremorf, pero tuve un cojón de cargarse en mi uno si quiere. No. Yo es que ya no me frío, así que voy a llegar ahí mirando. Joder. Yo también. A ver, que tengo que cambiar, no te jodes. Te corte un poquito el lamastre, ¿no? Eh, pausa. Oye. Siento la interrupción, pero... Ha venido alguien, me gustaría que parar un segundo. Ah, ah, ah. La leche, no, empezad. ¿Eh? Culpa de interrupción. Sí, porque esto no tiene pausa. Es una puta de eso, ¿eh? No. Espera un momento justo para disparar la escopeta de nuevo. Bueno. Estamos en el último punto, así que venga. Detrás. No. Ah, vale. Que voy a dar la vuelta demasiado rápido ya. Venga. Venga. Vamos. Qu Queen. Vamos. 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 Come. Vamos. No lo abbiamo, pero venga, no lo 와서. Mañana creo que traga la escopeta, a nortesofes чувствagás o telo plazo aолет Already. A ver... ¡Vece! ¡Chapa! Ahí Bien, ahí tenemos una Bien Aunque, aunque tú lo cojas y no te salga, parece que lo cogemos todos Bien Sí No se me había evitado No se me había evitado No se me había evitado Venga Ha sido una recarga al unísono ¿Listo? Te lo he cogido y ya ¿Viste? Voy a cerrar la cubeta y esto ¿Eh? Vale, aquí está lo que tú decías que escupían No se me ha quedado No se me ha quedado No se me ha quedado Pero... Ahora se está hiriendo a uno Ahora se está hiriendo a uno En el fondo A ver... No se me ha quedado No se me ha quedado ¡Oleago, ayuda en el centro! ¡Escupe la distancia! ¿Segreción de dónde? Venga, venga, girl Seguro que está conectado con las instalaciones de investigación Pulsinemos por ahí Oye, está encontrado algo ahí y me cuenta Venga Otra vez con el radar Guay Ya he encontrado algo ¿Qué dos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Parece que los daños se han reducido? ¿La ve de patadas? ¿La ve de patadas? No ve... ¡A patadas! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por todo el lado ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Vamos! 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 ¡Orga! ¿Eh? ¿Qué?! Punto de control! ¡Mierda! Acáate ahí ese momento del punto de control A ver Lo que vas a ver Mira, me encanta el momento que haces que anda levantando un tío Sí He perdido una imagen No me fastidie que haya hasta el siguiente punto de control ¿Veamos punto de control? A ver Ay, que pena Pero vamos, es que ha sido un fail No, ya ha bajado, vale Bien, ya estamos todos dentro Turbo Tienen que llevarnos a la arma legendaria Ya está No, ya está Estoy sobre el aire Y bien, he conseguido la grabación A ver Ahí No se ha transportado vueltas a la jada no se ha Estaba escuchando el audio este Bueno, bueno Una peorna ¿Todavía hay una? Vale, venga Impresionante Bueno, pues reproducida Sigamos Quiero el arma legendaria No se puede hacer nada No se puede hacer nada A ver si ha dejado entre el toro de alguna manera Tío No se puede hacer nada No se puede hacer nada Tío Uy, que a ver tío, si no lo vea Ah, buenas tardes Pero más rápido esto a que esté la gente esperando Si, además pierdo mucho ángulo de cámara y demás Me pongo en tu espalda, no me deja libre Eh, ya la he escogido A ver Esta sala para que No sé cuando he visto si las cajitas puestas No sé si hay algo en plan chapa o el arma No Ahora ya la sube Vale, ahí está el personal Esto está bloqueado Que no vea, cuando juega las torretitas Todo hay con cuidadín y demás Si no como enemigo, eso sí Pero no te dejan tío No me fío de ti No hay nada en serio Ah, vale, ya sé que chasen es esta, coño La del 2 No, bueno, a ver Aparte será que se han apiculado 1 y 2 Si no hayas jugado al juego de Alien vs Perot El antiguo ordenador Si En esas instalaciones de ahí del fondo donde se tienen funcionados y hace leitores del aire Si, bueno, eh, chapas ¿Tienen aún ahí? Aquí Dase la cruz y que lo averigüen Capital, ya tenemos la lista Se la enviamos por una frecuencia de relay y nos vamos para las instalaciones Sí Sí Pues yo voy a tener que pegar un sprint porque eso se siente de que de golpe algo va a aparecer, eh Mercenario abatido Ah, no, 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 no No hay nada A ver No hay nada No hay nada Meto por la derecha y por la izquierda ¿Qué? ¿Qué? ¿La encontraste? ¿Dónde está? Ahí Se ha apuntado Ah, sí, por eso se puede cojonar entonces, ¿no? Sí, porque no es... Ah, pero mira, pistola de Gorman, va a estar aquí Pues una pena, me hubiera gustado cogerla Fíjate bien que no se ve como la normal No, no, no me acuerdo cuándo salió No, no, no me acuerdo cuándo salió No, no, no lo pongo No, 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 no se ve sin el pañuelo ese rojo Si... Bueno, perdón Vale, sí, bueno, porque eso es... Eso es de... porque es de la soldado de la segunda película Bueno, nada, venga Suena No se ve que podía blomar que acá ¿Qué debería de financier la apariencia? ¿Qué debería de financier la apariencia? ¿Qué debería de financier, qué debería de financier ¿Qué juego me mata con esa arma? Venga Venga 18 balitas Joder Bueno, eso es un alien, eh Vale Si, si Venga ahí Uff Vale Y, rango 18 Pues, bueno Si, joder que de hablar Bueno gente Esta es ya nuestra sexta parte Espero que les haya gustado Si es así, dejame un like Como siempre Si conocéis a alguien que le pueda gustar o ayudar Pasárselo y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta ahora Adiós